Hola amigos, buenos días. Estoy dando un paseo entre lo que es una zona de un encinar y la verdad que hoy el vídeo va dedicado precisamente a esta madera, a lo que es la encina. Es típica de lo que es prácticamente toda la zona centro, la zona de lo que es la zona sur en España y otras zonas. Es una de las maderas más características y también de las más bonitas y duras que hay. Bueno, pues con esta madera se pueden hacer todo tipo de cosas, la verdad, desde cucharones hasta otro tipo de útiles que se han utilizado de siempre en lo que es en el campo. Yo quería enseñaros hoy unos cucharones con madera de encina, lleva ahí grabado lo que son unas espigas por darle algún toque diferente. Otro cucharón también que nos pueden servir para preparar guisos, darle vuelta en cazuelas de toda la vida. Ahí vemos otra vez otra imitación de lo que serían como las espigas. Bueno, como decía, utilizar desde vasijas, en cazuelas, en lo que es ahora mismo también en la cocina moderna y no rayar lo que son ahora mismo las sartenes o para si estás haciendo un guiso en lo que es hierro colado, que también es muy tradicional. Y la encina nos permite ahora mismo con su fortaleza, esto es madera dura, nos permite no rayar y también poderla utilizar a lo largo de mucho tiempo. Luego con darle simplemente un lavado con agua y jabón y dejar secar al aire, pues la podemos utilizar durante muchísimo tiempo. Yo he visto cucharones que me han enseñado a algunas personas muy mayores en algunas zonas, que bueno, que tienen cucharones con los que removían, qué sé yo, desde los calderos, cuando hacían, por ejemplo, jabón, hasta cuando hacían matanza y tenían que preparar alguna serie de cosas, calabazas y demás. Y bueno, pues, dur, que tienen muchísimos años. Para eso, desde luego, la encina es fundamental. Eso sí, es dura. Hay que tener las herramientas, desde luego, hay que tener las afiladas, y luego también sufren desgaste, ¿no? Pero bueno, con un buen cuchillo y con los vaciadores podemos hacer estos trabajos. Os voy a enseñar otra, alguna cosa. Estas palas, pues, son muy útiles también. Y aprovechando lo que es, como veis ahí, la oquedad de lo que sería la madera, adaptarla a nuestra mano, ¿no? Eso es una madera que nos permite hacer cosas, tallarla, hacer algún dibujo, o utilizar este tipo de cosas que la hacen todavía como más personal. Este es un cucharón que, vamos, no solamente es para ir detrás de... Pero sino que lo podemos utilizar también en, bueno, pues, en todo lo que os he dicho antes de trabajar en la cocina y en otra serie de cosas, ¿no? Muy tradicional. Y luego, una paleta, que veis que es una lámina muy, muy fina, muy fina, una paleta que nos va a servir también en cocina, desde darle vuelta, por ejemplo, a algunas... Si estás asando, pues, a unas zonas o a coger un filete, o rascar en alguna cazuela y demás de barro, o de estas que os digo de hierro colado. Para eso es muy, muy útil. Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que se puede hacer con encina. La verdad que merece la pena hacerlo. En cuchara pequeña también se puede hacer, pero a mí me gusta... La he utilizado en cucharones. También podemos utilizarla en otras cosas. Yo modifiqué la Vitorinos Hansmann que tengo para ponerle cachas de encina. Bueno, la verdad que ha quedado muy bien y es una madera que es cálida en la mano, resistente y nos viene de maravilla. También modifiqué otra, que es una sencilla, pero le quise cambiar lo que eran ahora mismo las cachas. Para darle esta cacha en encina, que es una navaja de esas del tipo Pico del Oro o marinera. Bien sea una u otra, también es algo que podemos utilizar para adornar nuestros cuchillos, si queremos encabarlos, o con si llevan tornillería y podemos quitar y ponemos una lámina de estas de encina, o también en lo que sería ahora mismo las navajas. Bueno amigos, espero que os haya gustado y que os siga interesando el contenido del canal. Si es así, pues darle a un me gusta y estar pendiente de los vídeos. Un saludo amigos.